Yo sé que no tiene la culpa, que me llora el pasillo en el mar He intentado bastante imposible, pero nadie me quiso ayudar Si yo no me pongo tan nervioso, no ves que he empezado a teclar Nunca tuve un arma en la mano, y se me puede disparar Si yo traigo todo el dinero, y todo esto se terminará Yo quiero salvar a mi madre, pero quiero no La 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 El Dios que me perdura, yo nunca quise probar Le dieron salvar a mi madre, que piensan en el hospital Usted no tiene la culpa Es hoy quien me tiene mal Pero usted tiene dinero Y yo la quiero salvar Si lo dejo Señor ¡Conciencia! 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 ¡Conciencia!